La Orang Amarillo 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 Cuando nació Andy, pues a él le diagnosticaron la gimnasia de ambos miembros. Me dijo la doctora, este, y no te habían dicho que el niño venía así. Entonces no me lo enseñó en el momento y yo le dije, no, ¿y qué tiene? El niño viene, no trae sus dos bracitos. Y no, 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 bueno, a mí no me dieron explicaciones de por qué él había nacido así. Fue bien duro porque cuando yo lo vi, sentí que se me vino el mundo en China. Pensaba que cómo va a ser para comer, para bañarse, para jugar todo el tiempo. Quizá va a estar sentado, va a estar quieto, pues no va a poder hacer nada. Cuando ya lo empecé a llevar ahí a Juncker, sí ya empezó a hacer ya las primeras tres terapias que le dieron. Aquí con la plastilina se está trabajando el fortalecimiento de los pies, ya que hace fuerza para poder estirar. Y a la vez se le está fortaleciendo el agarre entre el dedo halux, que es este dedo de acá y el segundo dedo. Andi ha avanzado mucho porque al inicio cuando comenzó las terapias no lograba agarrar objetos. Se le dificultaba mucho pasarse de cositas, aunque sean pequeñas, de un piecito a otro. Ya ahora ya hace bastantes cosas finas. Logra manipular muy bien de un lugar a otro, de un piecito a otro. Y agarrar cositas, ¿verdad?, en diferentes direcciones también. ¿Cuánto viste? Otro que no lo vi. Yo siempre he tenido el optimismo de que él va a saber hacer su cosa, pues. Y de que el aprendizaje que él lleva en Funter, pues gracias a Dios, es bueno. Porque él se está desarrollando más en la habilidad de hacer su cosa con los pies. Pero no, como le digo, yo sé que si Dios me lo dio así, él también me le va a dar la fortaleza mental para que él haga su cosa bien. Pues él se desempeña, quizás como un niño normal, ya que él juega, que él agarra sus carros, él agarra los aviones, él juega con la computadora que tiene, de jete. Y este, y la, la, se desenvuelve y quizás igual o mejor que el niño, que el otro niño que tiene su, un bracito. Que él tenga la dificilidad de sus dos miembros superiores, no, no le veo. Siempre le veo la especialidad, pues, de cualquier otro de mis dos hijos, yo tengo dos hijos más, y los veo igual que ellos, nunca le he visto de menos. Y la fortuna de tenerlo, pues, para que él nos enseñe a nosotros, lo hace ser más especial que él. Él te transmite esa alegría, ese te lo ve riendo ahí todo el tiempo, está riendo y no, 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 solo que te consueña. Pues nos sentimos felices, ¿verdad? Porque él va avanzando y gracias a esa ayuda que nos dan un punto, pues, este, estamos felices con todos. Pues yo espero muchas cosas, ¿no? ¿Qué tal? De ver a Andy ya, una persona adulta, que ella se pueda desenvolver, ¿verdad? En la sociedad como cualquier otra persona, que pueda quizás hasta llegar a ser un buen guitarrista, tener su familia, que no, que no por la discapacidad que él tiene, lo vean, lo vean mal. Él es bien perseverante, así. Él, si no puede hacer, no puede hacer una cosa, pues la sigue intentando hasta que lo logra. Y, y él va aprendiendo cada día más. Lo poquito que uno le dice, mira, Andy, tal cosa, así. Sí, sí, quizás él ya lleva la mentalidad, sí, se puede, ¿verdad? Sí, se puede y lo hace.